Ayer la vi por la calle, veas que feo se siente Después que fui su marido y me cambió de repente Me dijo que por ser pobre y por ser agente y morir Nunca pensé que el destino un día cambiara mi suerte Ahora que soy hombre rico y me he visto diferente Pensar en regresar conmigo y volver que ni lo piense Ayer la vi por la calle Allá sus ojos morados, tenía su boquita hecha Sentí ganas de abrazarla y entre mi pecho y mi mala Mejor me di media vuelta, tal vez podría perdonarla ¡Fuego! Ayer la vi por mi casa, que me te dieran la mano Claro que voy a ayudarte, porque no soy hombre malo Ayer la vi por la calle, andaba toda golpeada Allá sus ojos morados, tenía su boquita hecha Sentí ganas de abrazarla y entre mi pecho y mi mala Mejor me di media vuelta, tal vez podría perdonarla Qué rayos te pasa a mí ¿Qué quiero? ¡A gusto! Maldito sea tu amor Yo te estoy adorando Y a veces, y no sé qué hacer Quisiera Pa' que te envía a conocer Que es un caso perdido Que un día te fuiste de mí Y hoy vuelve Si te perdono pa' qué Si te maldigo que gano Mejor tú vives feliz Y a mí Con vuelva de su amor Saluditos a todos, saluditos Mujeres, lindas mujeres Mejoro, traigo otro trago Pariachis sobre el millán Y de la piedra del campo Cantinas, muchas cantinas Recorro Desde la caminera Y estoy Hacérmelo pronto No puedo caer en más de bajo Que un día te fuiste de mí Y hoy vuelve Y te perdono pa' qué Si te maldigo que gano Mejor tú vives feliz Y a mí Que me lleve el diablo Te han dicho a todos Que últimamente me han rotado Y me lleve el diablo Y te perdono pa' qué Que pasan cosas muy estallas Por mi mente Y hasta amarezco Un torpediro tan fugaz Que arrastra todo su pasear Y has dado cuenta Que ya no soy ni la mitad Y lo que quieras La nostalgia me ha dejado sin bandera Pues al loco Abas allá dentro de mí Y le he podido desistir Como este loco Que pasa el tiempo y no se cansa De esperarte Aun cuando sabe que no estás Inalcanzable Como este loco Que desafía el dolor Luchando contra el corazón Como este loco Que se decide a pensar Que no lo quieres Que renuncie el amor Y otras mujeres Como este loco Más que trate de encontrar Jamás nadie te queda Como este loco Como este loco Como este loco ¡Gracias! 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 de compa Ronnie saluditos ok vamos a apiar con otro compadre otra ranchera ahí viene ahí compadre para que le sigan piseando vamos a placeros con las peticiones que están solicitando de Coyote Subana Terra Santa saludos a mi compa Ronnie a toda la raza de Jerez Zacatecas a la raza de Prestillos a la raza de Tepetongo y a todos los alrededores ¡Cuánto! ¡Ahora, Daniela! ¡Esa canción que le gusta mucho a la gente de Zacatecas! ¡Cuánto me gusta Zacatecas! ¡Cuánto me gusta de Zacatecas! ¡Ahora, Daniela! ¡Cuánto! ¡Cuánto me gusta este rancho! ¡Hasta decirme de Nero! ¡Vamos a la gente de Pacato! ¡Utramos a la gente de Pacato! ¡Ahora, Daniela! en la cadena quisiera ser Gamelan y que ya no vivo donde vivía ahora vivo en Tepetongo hasta joven me la llevo aunque arriba Zacatecas cabrones cuando me boten de rancho por esto seguido vengo mañana vuelvo a venir a ver ahora vivo en Tepetongo ¡Gracias! 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 Nunca lo haré Nunca lo haré Yo sé que verme me muestra de gusto Y mi presencia te produce en faro Que te hace daño que a buscarte venga Y vas siendo siempre de mi lado Que no me quieres, eso no me importa Que me desprecies, eso no viene, ¿qué me hace? Que no me quieres, eso no me puede Al final cabo como matas mueres Pocos que lloran sin saber de ti Iba llorando por el mundo entero Pero de cambio me muestras desmenes Y así me pagan lo que yo te quiero Amor Chaparrita Y queñita, hermosa, linda, vas creciendo Como los capobos que se encuentran en la flor Tú, mi chiquitita, te ando vacilando Te ando enamorando con grande pereboz Mañana o pasado yo voy a tu casa Tu mamá te ordena una silla para mí Tú, mi chiquitita, tienes que nominarme Ponte muy contenta porque estoy aquí Ponte muy contenta porque estoy aquí Cuando me gusta cuando tomo vino Siento muchas ganas de contigo platicar Tú, mi chiquitita, te ando vacilando Te ando enamorando y en ti me pongo a pensar Mañana o pasado yo voy a tu casa Tu mamá te ordena una silla para mí Tú, mi chiquitita, fingiendo mirarme Ponte muy contenta porque estoy aquí Ponte muy contenta porque estoy aquí La tocada dice Mi chiquitita quedó abandonado Desde que te fuiste muy triste quedó Desde que te fuiste muy triste quedó Ya no vendrá Ya no vendrá Y tu recuerdo me te sigue a dónde voy Sufro el mirar Y nunca me escucho la pregunta cuando vuelve Y yo no sé qué contestar porque no sé si volverá Lo más seguro es que ya no regresé Tres cartas ya van que te mando y de ellas no tengo aún tu contestación Será porque no la has leído Porque no te causas ninguna preocupación Ya no vendrá Y tu recuerdo me persigue a dónde voy Sufro el mirar Y hasta los campos me preguntan cuando vuelves Y yo no sé qué contestar porque no sé si volverá No me asegures que ya no regresé Y yo no sé qué contestar porque no sé si volverá No me asegures que ya no regresé Mejor que en el disco, acoyote Sí, hombre Yo creo que me dice el grande No me asegures que ya no regresé A mí me gusta más estar en la frontera Porque la gente es más sencilla y siempre es buena Me gusta cómo se divierte, cómo lleva La vida alegre, positiva, sin problema Aquí es todo diferente, todo, todo es diferente De la frontera, de la frontera A mí me gusta más estar en la frontera Porque la gente es feliz y siempre es buena Vivir mejor, estar mejor y se supera Y todo logra porque aquí la gente es buena Aquí es todo diferente, todo es diferente De la frontera, de la frontera, de la frontera ¡Gracias! 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 ¡Eh, eh, 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 voy allá! ¡Eh, eh, 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 voy allá! ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Eh, eh, 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 voy allá! ¡Eh, eh, 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 voy allá! Siento en mi pecho un dolor profundo Que ni con todo el vino del mundo Podía calmarse mi sufrimiento Porque la ingrata que yo más amo No me comprende y me manda al diablo Solo Dios sabe lo que yo siento Pero en la vida todo se paga Y cuando ya no te quede nada Vas a llorar lágrimas de sangre Y aunque me pidas perdón mil veces No lo tendrás pues no lo mereces Mejor no vengas a molestarme Si un día te quise ya ni me acuerdo Pues con el tiempo aprendí a olvidarte Yo te aseguro que tu recuerdo Y ya nunca más vendrá a tormentarme Porque ya tengo un amor sincero Que si me quiere y si sabe amarme Y puro pa' adelante compadre Gavino Y no se me agüite compadre Marcos Andala Puro Mazatlán Sinaloa mi amigo Pero en la vida todo se paga Y cuando ya no te quede nada Vas a llorar lágrimas de sangre Y aunque me pidas perdón mil veces No lo tendrás pues no lo mereces Mejor no vengas a molestarme Si un día te quise ya ni me acuerdo Pues con el tiempo aprendí a olvidarte Y te aseguro que tu recuerdo Y ya nunca más vendrá a tormentarme Porque ya tengo un amor sincero Que si me quiere y si sabe amarme Para poder llegar a ti Es algo tan difícil Es algo tan difícil Para poder llegar Hoy también tengo un amor sincero Hoy también tengo atrás de ti Pero nada me importa Pero nada me importa Solo quiero llegar Yo no tengo la culpa Yo no tengo la culpa Yo no tengo la culpa que seas mi niña Y que te guste el baile Que me ibas bailando siempre Con tu madre Porque no te dejas salir a bailar Porque no te dejas salir a bailar Yo no tengo la culpa que seas mi niña Y que te dejas salir a bailar Y que te guste el baile Y que te dejas salir a bailar Y que te dejas salir a bailar Por eso me gustas Te quiero mi amor Para poder llegar a ti Es algo tan difícil Es algo tan difícil Para poder llegar Me dice siempre que no estás Pero ya no les creo Pero ya no les creo No le dicen la verdad Yo no tengo la culpa que seas mi niña Y que te guste el baile Que me ibas bailando siempre con tu madre Porque no te dejas salir a bailar Yo no tengo la culpa que seas mi niña Y que te guste el baile Que te dejas bailar Y que te dejas bailar Por eso me gustas Te quiero mi amor Para poder llegar a ti Es algo tan difícil Es algo tan difícil Para poder llegar Me dice siempre que no estás Pero ya no les creo Pero ya no les creo No dicen la verdad ¡Eh! 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 Yo no tengo la culpa que seas muy niña y que te guste el aire Que viva estudiando siempre con tu madre Porque no te dejas salir a bailar Yo no tengo la culpa que seas muy niña y que te guste el aire Que tanto alejarte siempre llegas tarde Por eso me gustas, quiero mi amor Para poder llegar a ti Es algo tan difícil Es algo tan difícil Para poder llegar Siempre quiero estar Pero ya no les creo Pero ya no les creo Lo dicen la verdad ¡Ah! Hace un mes que no te miro amor Hace un mes que no tengo tu calor Hace un mes debí pedirte perdón Por no estar contigo sin razón Sin embargo ya he venido Aquí estoy Aquí estoy Perdóname, perdóname Por ser un tonto Por no saber valorar tu cariño Perdóname, perdóname Por ser un loco Por tanto tiempo que no te miro amor Por tanto tiempo comportarme como un niño Perdóname, perdóname Perdóname, perdóname Perdóname, perdóname por ser un tonto Por no estar contigo sin razón Por no saber valorar tu cariño Por no saber valorar tu cariño Por no saber valorar tu cariño Perdóname, perdóname por ser un tonto Por no saber, perdóname por ser un tonto Por no saber valorar tu cariño Perdóname, perdóname por ser un tonto Perdóname, perdóname por ser un tonto Por tanto tiempo comportarme como un niño Perdóname, perdóname por ser un tonto Perdóname por ser un tonto Y vamos a seguir la fiesta ¡Súbelo, súbelo, súbelo! ¡Bailamos sabroso! ¡Cumbia! ¡Cumbia! Como la brisa del mar, con este ritmo llegaste a mí Este era tu destino, estaré conmigo solo para mí Como la brisa del mar, con este ritmo llegaste a mí Pasan las horas, no puedo estar sin ti Veneremos a dar contigo, yo quiero vivir Perla mía, perla de mi amor, yo te quiero, te doy mi corazón Perla mía, perla de mi amor, yo te quiero, te doy mi corazón Perla hermosa mujer, tú eres mi vida Perla mía, perla de mi amor, yo te quiero Perla mía, perla de mi amor, yo te quiero, te doy mi corazón Perla hermosa mujer, tú eres mi vida Perla mía, la bella de mi silla ¡Sale, muchas gracias! Perla mía, la bella de mi amor, yo te quiero tú, un milagro de la naturaleza, sin embargo amor desde que te vi, me di cuenta de lo más triste que es tu belleza, para muchos tal vez puedas ser, una hermosa mujer encantadora, sin embargo amor desde que te vi, me di cuenta que de ti cualquiera se enamora, eres todo la obra maestra, no te hace falta nada, eres bella por dentro, es cultural por fuera, eres todo la obra maestra, en plenas facultades te lo estoy diciendo, doy mi vida entera, para que tú me quieras. Para muchos tal vez puedas ser, una hermosa mujer encantadora, sin embargo amor desde que te vi, me di cuenta que de ti cualquiera se enamora, eres todo la obra maestra, no te hace falta nada, eres bella por dentro, es cultural por fuera, eres todo la obra maestra, en plenas facultades te lo estoy diciendo, doy mi vida entera, para que tú me quieras. Música Esta canción no puede faltar, porque la verdad marcó mi carrera, marcó mi destino y dice, Acábame de bajar, ¿pa' qué? Música Hay una vez más que se oiga, ay abrocino. Música Música Acábame de matar, ¿pa' qué? Acábame de matar, ¿pa' qué? Me dejas herido, Acábame de matar, ¿pa' qué? Música Si tú ya no puedes más, por eso mejor te pido, Música Por eso mejor te pido, Música Eso es todo chingado. Música Ayer es tan feliz que fui, Cuando te estuve en mi brazo, Música Ayer es tan feliz que fui, Música Yo también, Música Y ahora que te veí, Tengo el alma hecha a pedazos, Yo estoy sufriendo por ir, Y tú nada que haces caso, Yo estoy, Música Y tú nada que haces caso, Música Música Fortal de que ya no sufras, Mi miedo me da morir, Música Fortal de que ya no sufras, Mi miedo me da morir, Música La muerte a mi novia asusta, Si para morir en así, Para que quiero la vida, Si le de vivir sin ti, Para que quiero la vida, Música Ahora si queremos, Que se oiga desde aquí, Hasta todo México chingado, Venga para hablar, Aca, Papi deeeemaa Música 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 Yo te quise mucho enamorado, Música Y que mi cariño, Te quise mucho enamorado, No tuviste a amar, Y que le vivía, No te quise nada, Y que mi cariño, No se llaman por ese lado. Tú el destrecho me deborrar y ya después de todo yo te sigo amando. ¿Quién sabe cuánto te puede olvidar? Muy ilusionado estaba yo. ¿Quién sabe cuánto te puede olvidar? 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 Y el día en que yo me muera, no voy a llevarme nada ¡Ay, qué tarde! ¡Ay, qué tarde! ¡Ay, qué tarde! Me lo quita mi gusto es el amor de tu jovencita No penezo, no penezo que de cabo mi gusto es... ¡Bien! 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 Mi gusto es... ¡Bien! 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 Por esas maderas A ti te estaré esperando Aunque el dolor me muera Currucú, currucú Levanta el palomito Currucú, currucú Que voltea su grito ¡Ay, amor, sí! En las nubes del bañado Muy cerca del palomar Ahí están las oloras Llorando sin descansar Currucú, currucú Levanta el palomito Currucú, currucú Que volviera su grito Currucú, currucú ¡Ay, amor, sí! ¡Ay, amor, sí! A pesar de mi fracaso No me siento muy caído Porque tengo la confianza Que me voy a levantar El que no tiene esperanza Es un ser que está perdido Y es por eso que en la vida Yo no voy a renegar Aunque vuelo muy bajito Todavía no caigo al suelo Porque Dios de allá del cielo Me da fuerza pa' luchar Ya me cambiará la suerte Para poder levantarme Y gritar alegremente Ahora sí puedo volar Y hago un saludo pa' mi amigazo Mis derrotas y mis triunfos Para mí todo es lo mismo Porque sé que en esta vida Hay que perder y ganar Ya lo sé que en esta vida Hay que disfrutarlo todo Hay que saborear los triunfos Y lo amargo por igual Aunque vuelo muy bajito Aunque vuelo muy bajito Todavía no caigo al suelo Porque Dios de allá del cielo Porque Dios de allá del cielo De fracaso No me siento muy caído Oh 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 Ahora sí ya es imposible El vivir juntos los dos Vete ya por el camino Que la suerte te marcó Para mi lado no lo niegues Fuiste mucho, muy feliz Pero de eso nada me entiendes Porque ya naciste mala Y no hay nada bueno de ti Pero sí Pero sí yo ya sabía Que todo esto pasaría Como diablo me ha caído Me relleva la tristeza Que de gracia que todos los pensan Me ayudan Pero en fin ya nos quisimos Y que más si yo me voy Al perderte voy ganando Y ahora vete a ver qué encuentras Y que te bendiga adiós De Guadalajara a Jalisco Pero si yo ya sabía Que todo esto pasaría Como diablo me ha caído Me relleva la tristeza Que de gracia que todos los pensan Que manera de perder Pero en fin ya nos quisimos Y que más si yo me voy Al perderte voy ganando Y ahora vete a ver qué encuentras Esto que me haces a mí ¿Cómo dice? No vas a pagar Mucha Porque así como te quiero No habrá quien te quiera igual No habrá quien te haga caricias Como las que siempre te hago Y así como tú me tratas También tiendes a maltratar Me engañas y me maltratas Porque soy bueno contigo Pero algún día te pagas Todo lo que haces conmigo Seguro Esto que me haces a mí Lo vas a pagar Lo vas a pagar Lo juro Y por Dios que esté en el cielo Que te vas a arrepentir Pero ya va a ser muy tarde Palabra te lo aseguro Y así como estoy sufriendo También tienes que sufrir Me engañas y me maltratas Porque soy bueno contigo Pero algún día te pagas Todo lo que haces conmigo Esto que me haces a mí Lo vas a pagar muy caro Con la yema de los dedos Me tiento los labios Y vuelvo a sentir Tu lindo beso Estoy dormido Estoy soñando Que te tengo Entre mis brazos Cuando te miro Siento que brota De mi alma morre puro De que te quiero De que te quiero Te quiero De que te amo Te amo De que no juro No juro Ay que bonito es el amor Cuando se da A manos llenas Y que bonito es querer Y que te quiero Y que te quiero Ay que bonito es el amor Cuando en verdad Es amor puro De que te quiero Te quiero De que te amo Te amo De que lo juro Lo juro Cuando te miro Siento que brota De mi alma morre puro De que te quiero Y que te quiero De que te amo Es amor puro Es amor puro De que te quiero Te quiero De que te amo Te amo De que lo juro Lo juro De que te quiero Te quiero De que te amo Te amo De que lo juro Lo juro Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Tú me sabes bien cuidar Tú me sabes bien guiar Todo lo haces muy bien tú Ser muy buena es tu virtud ¿Cómo te puedo pagar? Todo lo que haces por mí Todo lo feliz que soy Todo este gran amor Solamente por mi vida De mi vida Te la doy Pero no me dejes nunca Nunca, nunca Te lo pido por favor Oh, 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 oh Pero no me dejes nunca Nunca, nunca Te lo pido por favor De veras de corazón Mi amor Por favor Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Acabo de enterarme que te quiero Me di cuenta que me enamoré de ti, lo sé Ya sé que lo que siento no es costumbre Puedo garantizarte que lo mío es amor Tal vez te preguntarán ¿Cómo es que me convencí? Y hoy te lo voy a decir Porque todo el día pienso en ti Porque quiero todo para ti Porque nada importa más que tú Porque no soporto estar sin ti Por eso me di cuenta que me enamoré de ti Por eso me di cuenta Porque nada me importa Si no estás junto a mí ¡Ay, amor! Porque todo el día pienso en ti Porque quiero todo para ti Porque nada importa más que tú Porque no soporto estar sin ti Por eso me di cuenta Que me enamoré de ti Por eso me di cuenta Porque nada me importa Si no estás junto a mí Si no estás junto a ti Si no estás junto a ti Si no estás junta Como me enamoré de ti ы Siempre que me lloran de ti Es para seguirme y lloran Siempre que me lloran de ti Es para darme la quema Que caí de loco y más Con la quema te atrevi Solo te van a engañar Y hoy de fracaso en fracaso Mencionas mi nombre Y eso me hace llorar ¿Cuánto quieres? ¿Por qué me olvides? ¿Cuánto quieres? ¿Por qué te alejes? ¿Cuánto haré tus desgustos? ¿Cuánto quieres? ¿Por qué me la des? ¿Por qué me dejes vivir en paz? Pobre leña de Perú Que no sirves ni perder Pobre leña de Perú Que no sirves ni perder Jamás para hacer llorar ¿Cuánto quieres? ¿Por qué me olvides? ¿Por qué me olvides? Pobre leña de Perú Pobre leña de Perú Que no sirves ni perder No más para hacer llorar No más para hacer llorar Si quieres Si quieres Me estoy contigo Toda la vida Hasta que muera Hasta que muera Hasta que muera Hasta que muera Si quieres Si quieres Puedo ayudarte A que me quieras A que me quieras A que me quieras Un poco más Yo besaría Toda la vida Siempre contigo No veas mi vida Que es mi vida Lo que te digo Yo besaría Mi amor Toda la vida Siempre a tu lado Porque mi vida Yo soy de ti Elaborado De que me gustas Es verdad De que te quiero Es verdad Y si me quieres Aceptar No necesitas Decir En fin Tan solo Bésame Sabrán Que como un loco Estoy de ti Enamorado Yo besaría Yo besaría Toda la vida Siempre contigo No veas mi vida Que es mi vida Lo que te digo Yo besaría Mi amor Toda la vida Siempre a tu lado Porque mi vida Yo estoy de ti Enamorado De que me gusta Ser verdad De que te quiero Es verdad Más si me quieres Aceptar No necesitas Decir si Tan solo Bésame Y sabrás Que como un loco Estoy de ti Enamorado Por siempre De mi amor De ti Mi amor De ti Mi amor Muchas gracias 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 No tienes que tener una figura y alma, ni el vientre plano Te quiero por ser como eres, porque como soy tú me quieres El amor en mi niña es universal, no le hace falta Tinte a tu cabello, así luce bello, en tu cara de ángel Por los cosméticos no estoy contigo, yo te he elegido Porque te admiro como mujer Por tus tacones te ves más alta, pero me encantas Como me besas cuando te paras Sobre mis pies Tu cuicas tu vestir y yo te quiero así, sí, como te levantas No tienes que cubrir de cremas a tu piel, no, tú así me encantas Te quiero por ser como eres, porque como soy tú me quieres El amor mi niña es universal, no le hace falta, tente a tu cabello Así luce bello en tu cara de ángel, por los cosméticos no estoy contigo Y yo te he elegido, porque te admiro como mujer Por tus tacones te ves más alta, pero me encantas Como me besas cuando te paras sobre mis pies Tú cuidas que comer con tal de verte bien y yo, yo así te amo Qué bonito es el amor, cuando es puro y es sincero Y qué bonito es querer, así como yo te quiero Qué bonito es el amor, que se da sin condiciones Con el que yo a ti te doy, chiquita de mis amores Si me das tu corazón, yo te doy mi vida entera Tú serás mi adoración, hasta el día que yo muera Y puro para adelante, compa Mario Villárez Arriba Ciudad de Nueva Sonora, cuidad La noche pienso en ti, quiero verte es un martirio Quiero que seas para mí, porque te amo con delirio Que te deje de creer, no lo vas a ver jamás Porque cada día que pasa, yo te quiero más y más Si me das tu corazón